buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a otro hermoso subido si tenemos nueva ruleta que está llegando a esto muy gays en la yumi wall o en este caso ahorita la vemos la ruleta deliciosa donde pues podemos encontrar una skin que ya habíamos tenido que es la skin del el tocino pero también te puede salir la skin del chimichanga o te puede salir la skin del ice cream yo sinceramente la que quiero es la del chimichanga he visto que si giras tres veces te puede salir las esquinas pero híjole mil seiscientos cincuenta son muchas son muchas así que lo voy a girar sólo dos veces lo voy a girar sólo dos veces ya ver si tengo la suerte de que me salga la chimichanga que es la que a mí me gusta aunque parece más un burrito un taco que una chimichanga pero bueno vamos a ver vamos a ver si tenemos suertecita es que cuesta mucho vamos a ver vamos a ver si tenemos suertecita vamos ahí a saber que nos sale vamos a ver que nos sale vamos 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 a ver que nos sale que nos sale que nos sale vamos 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 no me dio el helado feo me dio el helado feo bueno de todas maneras nos los ponemos de todas maneras nos los ponemos a ver vamos vamos a girarle de nuevo vamos a girarle de nuevo y a ver si nos toca la chimichanga Vamos allí, giramos, giramos, giramos Giramos, giramos, giramos Chimichanga, chimichanga, chimichanga Vamos, 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 vamos Ahí, ahí, dámelo Eso, ahí la tenemos Obviamente yo el tocino pues ya lo tengo El tocino yo ya lo tengo Desde la vez pasada que salió Así que pues ya tenemos las tres skins Dirás, Balan, ya tiene las tres skins, sí, miren Si nos damos, ay, ni siquiera sé Qué tipo de skins son, no sé Ah, sí, son legendarias Son legendarias, por ejemplo Aquí tengo ya El bacon, ya lo había tenido desde hace tiempo El ice cream y ahora tenemos la chimichanga Creo que es la primera ruleta que tengo todas las skins Es la primera Ruletita que tenemos todas las skins y tenemos Nuevo evento, el block Laser dash, el block Dash, no sé si se hace laser Pero vamos a jugarlo, vamos a jugar Este nuevo mapita, no sé si Nuevo mapita o nuevo evento, pero bueno Vamos a darle a este A esta cosita, para ver qué Y tú tuviste la misma suerte que yo La verdad es que estaba bastante bien Bastante bien, tampoco se necesitó mucha suerte Tampoco se necesitó mucha suerte Para poder sacar esta skin Vamos a ver qué tal nos va Uy, no, solo tengo puñetazos Ay, se me olvida que tenemos Que hago actividades en directo Recuerda, si tú quieres participar en los directos Y ganar muchas gemas Te pongo aquí abajo en el canal Donde estoy haciendo los directitos Ahora, ¿vale? Por si tú quieres irte a ganar Sí, porque ayer tuvimos una actividad De ganar gemitas Por ganar varias partidas Y te llevabas unas cuantas Unas cuantas gemitas Así que si tú quieres participar Vente para acá Porque obviamente también jugamos con emotes Y sin emotes Ayer tocó la oportunidad de solo jugar Con full emotiza insana Con full el puño Con full el puñetísimo Que luego, que digo Luego jugamos con otros distintos emotes O sin emotes Para poder ganar gemitas Así que vente para acá Vente para acá Para que tú también puedas ganar Algunas cuantas gemitas, ¿vale? Bueno, vamos a segunda ronda Vamos a segunda ronda Aquí ya me he dicho que es Block Dash Laser Dash Infinito Y pues yo no lo veo Yo veo partidas normales Porque si fuera por oleadas Aparecería arriba de mí Aparecería arriba de mí El Block Dash Sinceramente Aparecería Arriba de mí Uy, uy, uy Qué puñetazo Qué puñetazo Me metieron ahí Estamos tranquilos Serenos morenos No, hombre Ese me quiere pegar, ¿eh? Ese me estaba correteando Ese me estaba correteando Para pegarme Pero va No puedes, no puedes No puedes, no puedes Yo soy muy bueno Uy Espérate, espérate Porque cualquier momento Me distraigo Y me dan un pelotazo Un puñetazo de eso Uf, ¿dónde está Que me quiere pegar? Ahí está Ah, quería darle Pero no No le di, ¿eh? No pude conectar bien El puñetazo contra ese Pero vamos a ver Si podemos lograrlo De siempre La primera partida Primera victoria Ah, qué vaya suerte Ah, ay, qué vaya suerte Vaya suerte Acabo de tener Precisamente Donde me muero Este Se murió alguien antes Y no me hubiera muerto Allá Uf Vaya suerte Tuve ahí, ¿eh? Vaya suertecita A ver, vamos Vamos a finalita Vamos a ganarlo Vamos a ganar este Se puede, se puede Porque no es No es el block desnormal Yo creo poder Aunque ahorita me iban a matar, ¿eh? Me iban Me iba a morir Por estar esperando a la gente Debe ir a haber atacado Debo de ser Más contundente Con los ataques Más contundente Con los ataques insanos Uf Pero solo hay que tener Cuidadito De que no te vayan a dar Ese puñetazo Nah Ahí me descuide Ay, balam Descuido Balam Descuido Nah, pero ahí Fue mi error Fue mi error Efesita Por este skin Ya no vamos a jugar Nunca más con ella Efesita Chipichanga La regaste esa amiga, amigo Porque, pues, ya sabes Que si no gano la partida No vuelvo a jugar Con este skin Nunca más Bueno, pero también Está bien la ruletita Vamos a reclamar Estas cositas Vamos a reclamar Estas cositas Que tenemos aquí Vamos, 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 vamos Uy, yo tengo muchas, ¿eh? Espero saquen algo nuevo Para esto Pero bueno Sí, mira, vamos a girarlo Vamos a girar También este A ver qué nos sale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a ver qué nos sale Y nos va a salir Bueno, gemitas Recuperé 10 gemitas De las que gasté Pero en resumen Bueno, ruleta Algo cara La verdad es que sí Algo cara Pero la posibilidad De que te salgan las skins La verdad es que es Muy, pero muy alta Así que, pues, si tienen Las gemas Gírala Esta ruleta Por los porcentajes La verdad es que Está bastante bien Y, pues, cualquier persona Se puede sacar alguna skin Y la verdad es que Está bastante bien Pero bueno Ya sabes Si te gustan mis videos Dale manita arriba Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos en un próximo video Oh, duro directo ¿Verdad, sí? Ahora todos Bye, bye